Cambiando un poco de tema, también ha surgido una denuncia en torno a la construcción del Megaparque Mundo Feliz. Al parecer se habría construido en un lote privado. ¿Qué nos puede decir usted sobre esto? Si hay alguna dificultad, obviamente habría que subsanarla. Estamos estudiando el tema y le hemos pedido a la entidad que es la única que puede darnos un concepto sobre este tema, que es el Instituto Geográfico Agustín Coase.